¿Qué es la reforma constitucional? Yo creo que se aveciran, hay buenos augurios para la comunicación entre los pueblos originarios y el gobierno acá en Catamarca, porque está en la cosmovisión de los pueblos andinos este tipo de relación en estos tiempos. Hay tiempos de Pachacuti positivos, 500 años del sol, de relacionarnos, de escucharnos, de aceptarnos. ¿De qué manera? Más allá de los derechos y leyes que existen, derechos constitucionales y leyes constitucionales que nos amparan a los pueblos originarios. Pero bueno, somos tan nuevitos Catamarca en el tema de la constitución, así que hay cosas que hay que irle dando forma, a ver de qué manera Catamarca va adheriendo a la constitución nacional y en este caso también hay mucho trabajo por hacer en la provincia y es la cual, es esta visita que traigo. Pero estoy simplemente abriendo el camino para que en realidad todas las comunidades de Catamarca sean consultadas, que tratemos de cometer los menos errores posibles para que lleguemos a buen fin con este tema de la reforma. Y queremos ser miembros activos con propuestas de desarrollos que están vigentes y que se están siendo violadas, pero también queremos ser escuchados y consultados para la toma de decisiones. ¿Cuál cree usted que habría que tratar la reforma de la constitución para los pueblos originarios? ¿Cuáles son los puntos específicos? El derecho a la consulta previa e informada, convenio IT 169, dice perfectamente, y que es el derecho a la consulta previa e informada, llamándolo a los pueblos y decimos, muchachos, esto les pertenece, esto es por derecho, lo estamos llamando a que pongan también. ¿Y nosotros qué traemos en esto? Traemos el trabajo colectivo, el trabajo comunitario, la lucha ancestral ha sido esa, no está en nuestro ánimo aparecer como piqueteros, no, como violentos, sino nunca hemos sido escuchados realmente en las bases, porque siempre, quizás nosotros también hemos permitido que otros hablen por nosotros, y esa es el ánimo nuestro, la intención de ser consulta previa, en las bases, donde vive la gente, a ver cómo piensa, cuál es el futuro que nos espera, ¿no? Así que, bueno, por un lado, tratar de hacer cumplir los derechos que ya existen. No queremos crear más leyes y más leyes y más leyes, sino por lo menos darle fuerza y que se cumplan esas, y de esa manera yo creo que vamos a cometer lo mejor que posible.